hola bienvenidos a nuestro canal soy rebeca y hoy os voy a explicar cómo realizar un correcto mantenimiento a nuestro octoclave de clase b antes de nada retiraremos las ondejas y retiramos el filtro ubicado al fondo de la cámara tras esto lo limpiamos de sedimentos bajo un chorro de agua una vez limpio lo volvemos a colocar en su lugar enroscándolo de nuevo limpia también con un trapo húmedo en los paneles frontales del equipo dental donde puede acumularse el polvo y limpiamos la junta de sellado con agua destilada comprobamos que no existan fugas de vapor con la máquina apagada y fría eliminar todas las estructuras limpia el interior de la cámara con un detergente neutro que no contenga el cloro enjuáguelo y seque con un trapo que no deje residuos es importante que verifiques que los mecanismos de la puerta se ajustan bien y que su operación es suave para limpiar el depósito de agua es necesario primero vaciar el depósito con un tubo que se facilita drenaremos ese depósito hasta dejarlo vacío una vez hecho esto secaremos con un papel secante o con un trapo que no deje residuos cada año es necesario verificar y ajustar las válvulas de seguridad pero esto es algo que debe realizar un técnico esto que veis aquí es un filtro de aire debemos sustituirlo cada 12 meses debemos sustituir la junta de sello para ello necesitaremos un destornillador plano utilízalo con cuidado para no rayar ninguna parte de la puerta introdúcelo entre la junta y la puerta para retirarlo suavemente una vez extraída comprobaremos en qué estado se encuentra en caso de tener algún desperfecto necesitaremos sustituirla antes de introducirla será necesario limpiarla la limpiaremos con agua destilada o con agua desmineralizada y la secaremos con un papel secante o con un paño que no deje residuos colocarla es muy sencillo bastará con empujarla suavemente en el hueco finalmente en la rutina anual también sería necesario efectuar un proceso general de esterilización comprobando en detalle presión temperatura y tiempos requeridos para completar cada fase del ciclo cada dos años será necesario ajustar la puerta esta labor deberá realizarlo un técnico bien esto ha sido todo si te ha gustado dale a like y si tienes cualquier duda puedes escribirla aquí abajo en los comentarios y si crees que este vídeo le puede ayudar a alguien compártelo y nada muchas gracias por ver nuestro vídeo